Los documentos audiovisuales tales como películas, programas de radio y TV son patrimonio de todos y contienen información clave de nuestra historia e identidad cultural. Aquí en la Videoteca de Telemedellín hay parte de esa historia. Empecemos destacando el debate sobre lo que se ha hecho en la ciudad de Medellín en materia de calidad del aire desde el Consejo de la Ciudad y la Alcaldía de Medellín de la mano del área metropolitana. La plenaria se hizo para conocer todos los avances en materia de calidad del aire en Medellín con relación a los compromisos, las acciones y las dificultades para lograr las metas a corto, mediano y largo plazo. Por fortuna estos problemas ambientales sabemos medirlos, sabemos desde la técnica apreciarlos, entonces no es simplemente un debate de opiniones. La calidad del aire no se soluciona a punta de numerales en Twitter, se soluciona con medidas técnicas, rigurosas y creo que estamos en capacidad de aplicarlas. Y la cosa es no dejarlo en el terreno de lo posible y de los pendientes, es darle las herramientas, la continuidad y las normas, además del presupuesto que se requiera para poder seguir adelante. El área metropolitana como autoridad ambiental elaboró un muy buen plan, que es el PIGECA, el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire, que contiene más de 100 medidas que debemos aplicar en los próximos 15 años. Creo que hay que fortalecer la autoridad ambiental y hay que darle herramientas al área para que pueda aplicar estas acciones, pero sobre todo que cada uno de los municipios también juegue el juego de la buena calidad del aire. Son medidas concretas que deben traducirse en acciones reales sobre la movilidad, la infraestructura y la cultura ciudadana. Necesitamos con urgencia renovar los vehículos más viejos que circulan en el valle, hay unos 4 mil camiones y volquetas particularmente contaminantes, necesitamos ponerle por fin una fecha límite a la entrada y circulación de vehículos diésel a la ciudad de Medellín, tenemos que seguir invirtiendo masivamente en transporte público y no en vías para automóviles y tenemos que seguir invirtiendo también masivamente en andenes y ciclorrutas. De esta manera vamos a crear las condiciones para que los ciudadanos puedan optar a la hora de elegir un modo de transporte, opten por aquellos que son sostenibles. Del mismo modo, el Consejo quiso elevar esta situación al tema de la salud pública, dado el impacto que tiene en las grandes urbes la calidad del aire. En Colombia, no tímidamente una Secretaría de Salud, sino que en Colombia desde el Congreso de la República, doctor Jaime Cuartas, doctora Luz María, se decrete el tema de la contaminación ambiental como un tema de salud pública, para que le inviertan recursos, no solo de tasa ambiental, sino también recursos en el tema de la salud. Por su parte, la Administración Municipal asegura que las autoridades ambientales conocen los fenómenos que se presentan y cómo actuar frente a ellos, refiriéndose a la aplicación del PIJECA y del POECA. Que la gente tenga claro que en el 2016 no fue la primera vez que se presentó una contingencia ambiental en el área metropolitana. Las contingencias se presentaban, las contingencias pasaban y la gente no conocía qué estaba pasando. Entonces, acá vemos cómo en el 2015, incluso en el 2014, ya se presentaban contingencias, pasaban con colores en rojo y en naranja. Y lo que hicimos nosotros en el 2016 fue ponerle el pecho y el frente a este tema y abanderarnos del asunto. Y es como vemos claramente en el 2019, como terminamos ya con 22 estaciones de monitoreo de calidad del aire, cuando teníamos solamente 8, cuando pasamos a tener un modelo de manejo de calidad del aire que es ejemplar a nivel Latinoamérica. Destacaron el pacto por la calidad del aire logrado con la firma de 170 empresas que se han comprometido, desde su quehacer diario, a promover acciones positivas en pro del aire limpio, entre ellas Ecopetrol, y su reducción de la calidad de la gasolina con menos de 100 partes por millón de azufre a partir del mes de noviembre. IJECA, el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire, cada vez se consolida más porque se ha hecho entonces un trabajo integral, articulado, participativo con la ciudadanía y la pregunta o las preguntas fundamentalmente es hablar sobre esos diferentes ejes. Son 10 ejes temáticos con los que estamos trabajando y 5 ejes transversales. En todos ellos estamos trabajando, pero le diría entonces, honorable concejal, al final vamos a cerrar con un tema que es muy importante. Acabamos de subir a la página web del área metropolitana los indicadores del PIJECA y los estamos subiendo para que precisamente durante un mes la ciudadanía comience a observarlos y a opinar sobre ellos, si considera que son los adecuados, si considera que son los que están allí o que nos hagan las observaciones pertinentes para hacer los ajustes que permita que este modelo sea realmente sistémico. Una de las figuras más creativas para construir y reformar la vieja infraestructura educativa son las alianzas público-privadas, las APP. Desde el Consejo de Medellín se preguntan por esta estrategia. El modelo de alianza público-privada, APP, donde se impactan 13 instituciones educativas tiene como objetivo unir esfuerzos entre el ministerio y la entidad territorial para la ejecución del proyecto de infraestructura educativa mediante el esquema de asociación público-privada. Son 19 instituciones, 6 por ley 21, 11 mil millones aportadas al municipio de Medellín y por alianzas público-privadas eran 3 instituciones. El municipio de Medellín, a través del Consejo de Medellín, aprobó vigencias futuras por 250 mil millones de pesos hasta el año 2037. 17 años pagando estos colegios con unos desembolsos anuales de 15 mil millones de pesos en promedio durante esos 17 años. Pero estos convenios y estas alianzas público-privadas fueron o son un fiasco en el gobierno nacional. Marcela Omaña, secretaria de Educación de Medellín, precisó que aún no hay un cronograma confirmado, pero si la nación aprueba las vigencias futuras en 2019, comienza la fase de diseños, que dura aproximadamente un año, tras la cual el concesionario tendrá entre 12 y 24 meses para la ejecución de las obras. En los proyectos APP les estamos contando cómo con el cambio de gobierno nacional, el gobierno entrante llega nuevamente a revisar la aprobación de vigencias futuras en lo que corresponde a los recursos que ellos deben aportar para el desarrollo de estos proyectos. El municipio de Medellín ha venido trabajando con el ministerio sustentando la viabilidad técnica, legal y financiera de los proyectos que se postularon para el municipio de Medellín y lo que nos ha anunciado hasta ahora el ministerio es el aval a la viabilidad de estos proyectos y cómo van a iniciar la ruta para la aprobación de vigencias futuras de la nación. Ya el municipio tiene aprobadas sus vigencias futuras, así que solo estamos pendientes de la aprobación por parte del ministerio a través del CONFIS de las vigencias futuras de la nación. La problemática existente en los colegios que hacen parte del proyecto 13 instituciones por APP, con una inversión total de 208 mil millones de pesos y 6 por ley 21 de 1982, con un aporte inicial de 9.915 millones de pesos, valor que fue girado a la fiducia entre 2015 y 2016, indicando que no se le ha prestado la atención adecuada a estos. Incluso, algunos han sido demolidos completamente provocando el hacinamiento de estudiantes. La preocupación es altísima porque hoy ya hay colegios que han tenido que desalojar. Los niños y niñas dicen para otros lugares de una forma incómoda, de una forma pues que no genera la verdadera calidad de nuestros estudiantes, los traslados que hay que hacer, el pago de transporte. Hoy pues yo creo que el gobierno nacional se equivocó y se equivocó muchísimo y esperamos que las acciones de las entidades que tengan que hacer control con esto pues de una vez por todas nos den los resultados. Estamos hablando de 13 colegios en la ciudad de Medellín y solamente le cito un colegio, el Diego Echavarría Mises, un colegio que se iba a construir bajo esos aspectos y que no se ha hecho. Entonces, nosotros ya cumplimos como municipio de Medellín. Que este proyecto a nivel nacional esté en manos de la empresa portuguesa Moto Egil es un fiasco y le quita la posibilidad a muchos jóvenes para educarse en planteles apropiados. Solicitaron por eso los concejales a la administración municipal que reevalúe la inversión de los recursos. También demandaron un mayor rigor a los entes de control para que los proyectos cumplan con sus objetivos y cronogramas. En el caso de APP no hay ninguna situación que involucre a los estudiantes porque como estamos hablando de obras nuevas o de reconstrucción, como no se han implementado todavía estos proyectos, entonces los estudiantes en este momento están en una situación normal en sus instalaciones. Es decir, solo frente a la expectativa de cuándo empiezan estos proyectos, pero no ha implicado para el municipio ningún tipo de plan de contingencia. El Consejo se prepara para dar uno de sus debates más trascendentales para la ciudad y el próximo gobierno. Presupuesto General de Medellín para el año 2020. Usted le puede hacer seguimiento en www.consejodemedellin.gov.com Estás viendo De Acuerdo La economía circular trae a la sociedad nuevas respuestas donde es factible alcanzar un desarrollo amigable con el medio ambiente. Veamos. Reciclaje. Una gran meta se planteó desde el Consejo de Medellín para la ciudad, lograr que Medellín aproveche el 50% de sus residuos sólidos. Desde ya la administración municipal y sectores que tradicionalmente viven de la llamada basura, están trabajando en ello. Si logramos encadenar bien esto, pues podemos aumentar las cifras de aprovechamiento de manera muy importante en la ciudad. Yo creería que en los próximos 10 años podríamos estar hablando de llegar al 50% de aprovechamiento, o sea, duplicar lo que hoy tenemos. Y eso significa la potencialización de negocios muy interesantes para la ciudad y para un sector que cada día va creciendo más y que se puede convertir en un jalonador también del desarrollo económico muy importante en la ciudad de Medellín. Lo que aquí se propone es un modelo que actualmente es muy exitoso en todo el mundo, llamado economía circular, donde el reciclaje y la reutilización de nuestros residuos sean la materia prima para un sinnúmero de productos. Dicho sistema que genera grandes ingresos podría implementarse por empresas varias de Medellín. Es el momento propicio para que desde la administración municipal, en ejercicio de sus competencias, el plan de gestión integral de residuos sólidos, entonces, pueda concretar, obligar, definir el esquema real de aprovechamiento para empezar a subsanar una cantidad de oportunidades que se han identificado en estos años. Eso respecto de la modelación del esquema de aprovechamiento para la ciudad, para poder entonces articular el operador del servicio del residuo ordinario con los diferentes operadores, llámese hoy organizaciones de recuperadores o entidades privadas que también lo están realizando, porque realmente, como lo citaba ahora Orlando, realmente esta es una actividad que a la luz de la regulación económica está en libre competencia. Y es que al ser tan atractivo y rentable el modelo de aprovechamiento de residuos, a los recicladores tradicionales les llegó competencia, por lo que se está viendo comprometida su estabilidad económica. Además, denuncian ellos, hay irregularidades al momento de reportar las toneladas que las nuevas empresas dicen procesar. Y hoy muchas de estas organizaciones están reportando cifras exorbitantes ante la superintendencia de servicios públicos. Por poner un ejemplo, organizaciones como la cooperativa Recimed, que a lo largo de sus 13 años ha tenido unos promedios de cerca de 300 toneladas mensuales de material reciclable, en comparación con este otro tipo de empresas, este otro tipo de aparentes organizaciones, que en un momento a otro reportan 800 toneladas de material reciclable, todo eso lleva a que hoy, del recurso que se recauda por parte de empresas varias, este tipo de empresas se lleven casi el 60% de los recursos que deberían llegar a nuestros recicladores para mejorar sus condiciones de trabajo, uniformes, mejores medios de transporte, mejoramiento de vivienda, acceso a procesos de educación, y que hoy están quedando en manos de unos privados cuya naturaleza no es tan clara y se evidencia la falta de control por parte de las entidades y digamos la necesidad de configurar en la ciudad realmente un esquema de aprovechamiento. Una verdadera disputa por la basura se vive actualmente en la ciudad, por lo que recicladores que llevan más de 30 años ejerciendo este oficio piden reglas claras, pues son población con vulnerabilidad económica cuya calidad de vida no está en las mejores condiciones. Mientras que los recicladores de oficio siempre lo hemos hecho sin nada, sin una seguridad social, sin las condiciones adecuadas, pero lo hemos estado haciendo con mucho amor. Entonces, ¿qué pasa? Ya esas personas, un reciclador mientras en un tiempo se ganaba 30, 40 mil pesos, al haber personas que le están haciendo la competencia leal, ya pasan a ganarse 10, 15 mil pesos en el día. Definitivamente Medellín le urge fortalecer este modelo de economía circular, no sólo por sus importantes ganancias económicas, sino por el bien del planeta y la naturaleza. Una de las obras más esperadas es Parques del Río en su segunda etapa. El presupuesto, el cronograma y la suerte del resto del proyecto aquí en De Acuerdo. La etapa 1B de Parques del Río llega a más de 85% en su avance de ejecución y está cerca de alcanzar su meta final en 2019, lo que incrementará sustancialmente el espacio público para los habitantes de Medellín. Tenemos cuatro locales comerciales de muy buena fortuna, es decir, tenemos unos espacios muy cómodos que inclusive incluyen zonas de mesas, tenemos una zona de baños, tenemos una zona que también la tenemos destinada como para exposiciones, para que la comunidad se apropie de él. Tenemos una zona central que es una zona donde tenemos unos árboles de gran porte, esperamos que crezcan pues muy rápido, para que nos sirvan como espacio de picnic, donde aparecen unas asoleadoras, y de pronto las vieron en la presentación. También tenemos unos senderos multipropósitos que circulan entre el 1A, 1B, inclusive se le puede dar la vuelta completa al parque en 1B, ese sendero multipropósito es precisamente para la circulación de bicicletas y peatones. Entonces, pues la verdad que el parque va a tener dos plazas, inclusive bastante generosa, una plaza de árboles, porque tenemos unos acorques donde se sembraron unos árboles, tenemos una plaza de niebla, que es la que yo les decía que está ubicada dentro del frente de EPM, donde vamos a contar con unos aspersores, que es un tipo neblina, que va a refrescar el panorama, como les decía, este espacio al no contar con sombra en el poniente, generamos unas pérgolas de sombra para que lo podamos disfrutar, y realmente la comunidad se apropie de él. El compromiso de la administración municipal ha sido entregar la obra en funcionamiento en los últimos días de diciembre, algo que los concejales ven como un verdadero reto. Nos están informando que la fecha de entrega de los seis carriles del soterrado de la etapa 1B estarían listos para el 31 de diciembre, yo la verdad veo los tiempos muy ajustados, sin embargo, espero que puedan cumplir con este cronograma. También nos dieron un informe de los costos del proyecto, la verdad es que son más de 726 mil millones de pesos solamente en la etapa 1A, 1B, es decir, para 300 metros de soterrados, a cada costado del río nos gastamos 726 mil millones de pesos, cuando el túnel de oriente, que tiene una longitud de 8.2 kilómetros, tuvo un costo de un billón de pesos, entonces sí como consejo nos sigue preocupando el alto valor de este proyecto porque ha tenido grandes adiciones, grandes sobrecostos, retrasos. Los retrasos en los últimos años por parte del contratista encargado del traslado de redes, obligaron a EPM a terminar dicho contrato e iniciar uno nuevo, con una firma distinta para terminar este proceso fundamental en el desarrollo de la obra. Igualmente, una vez la obra y el parque estén terminados, se espera que la comunidad se apropie de la zona como lo ha venido haciendo de la etapa 1A del proyecto y se empiece a pensar en este lugar como escenario de eventos de ciudad. Yo aspiro que para diciembre podamos disfrutarlo todos los madillenses, podamos traer inclusive alumbrados al río, como ya lo prometió el alcalde y EPM, los trabajos explicaron por qué se demoraron tanto durante este periodo, el inicio fue difícil, no fue fácil, toda vez que EPM tenía que hacer todo el tema de trabajo de redes, rediseñar una parte por el ferrocarril de Antioquia, exigencias de este proyecto, pero para bien de la ciudad, esos más de 100 mil metros de espacio público están listos para el mes de noviembre y diciembre el disfrute de todos los medellinenses. Que venga de nuevo alumbrados al río. Porque Parques del Río es la punta de lanza para que Medellín empiece a regresar al río, siendo las cercanías a este un lugar habitable y apto para el aprovechamiento de la comunidad, teniendo en cuenta que la ciudad tiene un déficit especial de espacio público y aquí se puede detonar la vivienda que hace falta en la ciudad, volver a recuperar el centro. Así que más espacio público es necesario en una ciudad que tiene solamente 3, 4 metros por habitante, necesitamos más, más verde en una ciudad que tiene aire contaminado y más espacio para el disfrute de la gente, para compartir, para caminar, para el esparcimiento, para la lúdica, para la recreación, son necesarios para la convivencia. En el Día del Patrimonio Audiovisual estamos haciendo un reconocimiento al esfuerzo de preservación a los miles de archivistas, bibliotecarios y videotecólogos que se esfuerzan por cuidar estas colecciones. Estás viendo De Acuerdo Llega la Navidad y el siempre esperado alumbrado navideño atrae nuestra atención con su encendido y el desfile de mitos y leyendas comenzaron las transmisiones de Telemedellín en 1997. Al presentarse ante la plenaria las rutas de los alumbrados navideños funcionarios de EPM y la administración municipal destacaron como este evento se convierte en uno de los más importantes motivos de visita turística a Medellín en el mes de diciembre y de enero. Se estima que 85 mil visitantes llegarán a la ciudad atraídos por estas luces, 30 mil de ellos serán del nivel nacional. Solo se van a dar 60 permisos para el sector del Parque Norte donde van a estar los alumbrados navideños. Estos 60 permisos salen de los venteros informales que han sido afectados por las diferentes obras que se vienen ejecutando en la ciudad como obras de Maturín, Correor Bolívar, etc. en las diferentes tipologías como picadura y dulce, comida rápida y van a haber algunos artesanos. Este año los alumbrados cumplen 52 años de estar realizándose y como es ya habitual llevarán un motivo central. En 2019 será la exaltación de la tradición que ilumina la Navidad. Hay ciudades en el mundo que viven del turismo. A Medellín también hay que buscarle mayor turismo. A Medellín hay que buscarle mayor internacionalización. Para los concejales nuevos el acuerdo número 28 del 2005 desde el 2005 presentado por este concejal Fabio Rivera el acuerdo número 28 presentado por mí en el 2005 es el que institucionaliza los alumbrados en los barrios. No el del centro el del centro siempre ha estado. El del río siempre ha estado. El del jardín botánico siempre ha estado. Pero el que le pide a EPM que lo lleve allá a Carambolas allá ese acuerdo número 28 es presentado por Fabio Rivera. El corporado igualmente señala su complacencia porque los alumbrados regresan al río un sitio iconográfico de ciudad. Celebrar también como EPM ha tenido un compromiso este año con la región. Medellín tiene un compromiso inmenso con la región y por eso creo que esa zona donde está ubicada el proyecto de Hiduituango y que ahora tendrá la oportunidad de tener estas luces creo que este espectáculo de luces creo que es una muy buena noticia para todos y cada uno de ellos el tema de Hiduituango Valdivia Tarazá Cáceres Caucasia Nechi que tengan su propio circuito de luces y figuras navideñas creo que es una noticia muy importante. Los alumbrados navideños de Medellín se han ganado un lugar entre los más bellos del mundo en esta oportunidad la monumental decoración tendrá 27 millones de bombillas 32 mil figuras 810 kilómetros de manguera LED luminosa que se encargarán de recrear la Navidad tradicional antioqueña el costo está estimado en unos 10 mil millones de pesos. Hay una agenda artística que irá efectivamente durante todo el mes de diciembre que estará asociada en cada uno de nuestros corredores de Navidad es decir Parque Norte donde están los alumbrados principales y Parques del Río efectivamente también donde está la otra zona principal de alumbrados habrá una agenda artística también que acompañará efectivamente parques iluminados los parques que EPM les mostró malos corregimientos allá también vendrá toda nuestra agenda artística tendremos durante mediados de diciembre todo lo que está asociado al concierto de Navidad donde hemos realizado durante estos cuatro años diferentes acciones de algunos conciertos de Navidad y otros efectivamente los montajes o los ensambles del ballet Cascanueces que estará allí recordemos que Medellín hace parte de Lucy la red de ciudades iluminadas desde el 2009 su ingreso a esta comunidad de ciudades iluminadas se produjo por los méritos en la calidad del alumbrado público de la ciudad su eficiencia y cobertura y por qué para los medellinenses el alumbrado de esta época es parte esencial de su orgullo de ciudad el valor del patrimonio audiovisual y este grupo de profesionales encargados de grabarlo procesarlo y conservarlo para la posteridad es una actividad muy valiosa como lo dijimos al comienzo de este programa en nuestro canal reposa el legado patrimonial de una ciudad resiliente como la nuestra hasta pronto de la ciudad Gracias.